¡Oh! ¡Me encanta poder acariciar a los gatitos! ¡Sí! ¡Los gatos pequeños son lo mejor! ¡Hey, chicos! ¿Dónde dejamos nuestros guantes? ¡Creí que Nico los tenía! ¡No! ¡Pensé que Mark los tenía! ¡No! ¡Yo no! ¡Oh! ¿Cómo vamos a decirle esto a nuestros padres? ¡Oh! 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 Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar ¡Ay, mamita! Los guantes perdimos, no sabemos dónde están Perdieron sus guantes, gatitos traviesos, su pay no comerán ¡Miau, miau, miau, miau! ¡No comeremos pay! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡No comeremos pay! ¡No comeremos! ¡Pero el pay es mi cena favorita! ¡Oh, no! ¡Espero que los encontremos antes de volver a casa! ¡Miren! ¡Los encontré! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woohoo! Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a saltar Papá gatito, tenemos los guantes, no nos vas a castigar Mis gatitos ya tienen sus guantes, su pay sí comerán ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Comeremos pay! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Comeremos pay! ¡Genial! Parece que el pay está de vuelta, chicos ¡Woohoo! ¡Qué hambre! ¡Ja, ja, 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 ja! Tres gatitos tienen sus guantes, a mamá le encantará ¡Ay, mamita! Tenemos los guantes, pero sucios están ¡Qué desastre! ¡Y gatitos traviesos los vinieron a Aludar! Miau, 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 nos ensuciamos ya Miau, 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 nos ensuciamos ya ¡Oh no! ¿Qué haremos ahora? ¡Rápido! ¡Vamos a lavarnos! ¡Siganme! Tres gatitos se lavan las manos para comer su pie Mira mamita, las manos lavamos y secas están ya Lavaron sus guantes, gatitos tan buenos, su pie sí comerán Miau, 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 comeremos pie Tres gatitos se lavan las manos para comer su pie Mira mamita, las manos lavamos y secas están ya Todo está listo, somos tan buenos que comeremos pie Miau, 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 hallamos por el pie Bienvenidos a la fiesta anual de frutas de Pump Buddies Nosotros traemos una fiesta de todas las frutas ricas Eso es correcto chicos Cada año todos nos reunimos y nos vestimos como Nuestra favorita, fruta ¡Hey miren! Plátano soy yo Soy amarillo y rico sí Les fascino a los monitos Su favorita soy yo De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Delicioso! ¡Frutas! Una favorita hay rica es ¡Oh sí! ¡Una fiesta de frutas haré! ¡Hola! Soy la naranja Un árbol me vio crecer Y hacen jugo conmigo Tengo vitamina C ¿Qué tal? Soy la manzana Si quieres fibra ¡Ven a mí! ¡Ja ja ja! Vengo en varios colores Y rica soy en el pie ¡Mmm! De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Frutas! Una favorita hay rica es ¡Oh sí! Una fiesta de frutas haré ¡Hola! Soy aguacate Un vegetal Muchos creen que soy Soy fruta como las otras Y una semilla tengo ¡Ja ja ja! ¡Hola! Soy una piña ¡Ja ja ja! Muy tropical siempre he sido yo ¡Puntiagudo es mi peinado! ¡Y me comen en trozos! ¡Ja ja ja! De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Frutas! Una favorita hay rica es ¡Oh sí! Una fiesta de frutas haré Una fiesta de frutas haré Una fiesta de frutas haré ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Atención a todo el mundo! ¡Abróchense bien los cinturones! ¡Llegó la hora de otra aventura! Fijen muy bien sus cinturones ¡Ya vamos a arrancar! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los niños del autobús se divierten Se divierten, se divierten Los niños del autobús se divierten Por la ciudad ¡Juguemos un juego! ¡Vamos chicos! ¡Ven a la ventana! ¡No olviden abrir bien los ojos amigos! ¿Ven algo que comience con C? ¡Yo! ¡Ya vi algo bonito! ¡Es un carro! ¡Es correcto! El claxon del autobús hace pip, pip, pip Pip, 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 pip El claxon del autobús hace pip, pip, pip Por la ciudad ¡Jajajaja! ¿Con 12, vaquero? Las puertas del autobús abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús abren y cierran Por la ciudad Está bien, está bien Es mi turno Yo buscaré para encontrar algo interesante Que empiece con la letra A ¡Oh, oh! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es un árbol! ¡Perfecto, Nathan! En este autobús Todos saltamos Todos saltamos Todos saltamos En este autobús Todos saltamos Por la ciudad ¡Jajajaja! El chofer nos dice Pórtense bien Pórtense bien Pórtense bien Pórtense bien El chofer nos dice Pórtense bien Por la ciudad Los bumbo dicésimos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Los bumbo dicésimos Sí, sí, sí Por la ciudad Ahora buscaré con mis ojitos Algo que comience con la letra A ¡Amigos! ¡Mijas! Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad ¡Jajaja! Bien, ustedes dos Es hora del baño Wendy ¿Puedes ayudarme a preparar a los gemelos para su ducha? ¡Oh! ¡Sí, mamá! Vengan aquí, pequeños El baño puede ser muy divertido ¡Aprenderán cómo hacerlo! Hora del baño Es el tiempo de la diversión Haremos burbujas Con cuidado ¡No corran! Scrubadop-dop-dop-dop-dop Scrubadop-dop-dop-dop-dop-dop Scrubadop-dop-dop-dop-dop-dop-dop En la bañera, en la bañera Scrubadop-dop-dop-dop-dop-dop-dop Scrubadop-dop-dop-dop-dop-dop-dop-dop Scrubadop-dop-dop-dop-dop-dop-dop-dop-dop-dop-dop En la bañera, en la bañera ¡Creo que está funcionando, mamá! ¿Lo ven, chicos? ¡La hora del baño es divertida! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, Wendy! Ahora tenemos que enjuagar y limpiar ¡Hora del baño! ¡Vamos a enjuagar y a limpiar! Vamos a limpiarte Todo el cuerpo hasta que brilles Lávate con shampoo Hasta que estés limpio tú Tus ojos deben cerrar O te puede hacer llorar Scrubadop-dop-dop-dop-dop-dop Scrubadop-dop-dop-dop-dop-dop-dop-dop En la bañera, en la bañera La hora del baño Con el pato pueden jugar La hora del baño Pueden lavar y jugar Usa esponja y jabón Para lavar el camión No olvides enjuagar Una vez y otra vez más Scroba-dop-dop-dop-dop-dop Scroba-dop-dop-dop-dop-dop-dop-dop Scroba-dop-dop-dop-dop-dop-dop-dop-dop En la bañera, en la bañera Scroba-dop-dop-dop-dop-dop-dop Scroba-dop-dop-dop-dop-dop-dop-dop Scroba-dop-dop-dop-dop-dop-dop-dop-dop-dop En la bañera, en la bañera ¡Lo hicimos, mamá! ¡Los gemelos lucen felices y limpios! No lo hubiera hecho sin ti, Wendy Ahora, el próximo reto es poner a los gemelos en la cama para dormir ¡Oh, mamá! No sé si podré hacerlo ¡Oigan, amigos! ¡Vayamos a la piscina ya! ¡Sí! ¿Cuál es el problema, Nathan? Bueno, es solo que en realidad no sé nadar No te preocupes, te podemos enseñar ¡Sí! ¡Vamos! Si quieres aprender a nadar muy bien Practicando mucho lo podrás hacer Escucha las reglas con atención Estás en la escuela de natación Jugar nadando Bajo el rayo del sol Jugar nadando Es de lo mejor ¡Sí! ¡Guau! ¡No puedo esperar para poder nadar como ustedes! ¡Sí! ¡Guau! ¡Espera, Nathan! Primero tienes que asegurarte de estar a salvo Tu chaleco salva vidas Hazte a usar Él te ayudará A flotar No importa si estás en la orilla O el centro de la piscina Te mantendrás seguro Aprendiendo a nadar Jugar nadando Bajo el rayo del sol Jugar nadando Nadando Es de lo mejor ¡Sí! Ahora estás listo, Pepepe No olvides precaución tener Empieza a mover esos pequeños pies Pronto verás, te puedes desplazar Jugar nadando Jugar nadando Bajo el rayo del sol Jugar nadando Es de lo mejor ¡Sí! ¡Esto es muy divertido! ¿Qué sigue? Ahora necesitas mover los brazos Nadarás de inmediato Mueve tus brazos como si fueras a volar Imagina que muy alto quieres llegar De pronto te verás como un gran nadador Mientras cantamos Esta canción Jugar nadando Bajo el rayo del sol Jugar nadando Es de lo mejor ¡Sí! ¡Sí! Ahora como un pez puedo nadar Ya solo una cosa puedo desear Que esto nunca termine Por favor Nadar con los amigos Es lo mejor Jugar nadando Bajo el rayo del sol Jugar nadando Es de lo mejor ¡Sí! Bueno, mis amados gemelos Es hora de la siesta ¿Les canto una canción de cuna? ¡Sí! ¡Ups! Lo siento Un día Cuando sea más grande Quiero ser mamá también Y tener mi propio bebé para cantarle ¡Yo también! Bien, por ahora Pueden ayudarme Y practicar el ser mamás Quizás si cantamos para dormir a los gemelos Nos ayudaremos a tener dulces sueños Guarden silencio Por favor Mami va a comprarles un ruiseñor Si el ruiseñor no puede cantar Un diamante les voy a comprar Si con el diamante no se duermen ya Con un lindo espejo los voy a arrullar ¡Guau! ¡Eso fue hermoso! ¡Mira! Parece que están a punto de dormir ¡Sí! ¿Podemos cantarles ahora nosotras? ¡Por supuesto! Guarden silencio Ya por favor Mami va a comprarles un ruiseñor Si el ruiseñor no puede cantar Un diamante les va a comprar Si con el diamante no se duermen ya Con un lindo espejo los arrullará Guarden silencio Escúchenme a mí Mami va a comprarles un colibrí Si ese colibrí no puede volar Mami las estrellas les mostrará Si las estrellas de pronto se van Al parque de los sueños los llevará Pequeños niños no hablen más Mami un oso lindo les dará Si el sol los hace sentir genial Con los ratoncitos podrán bailar Y si los ratones a casa se van Mami con cariños los consolará Calma pequeño siéntense ahí Mami tocará algo con el violín Y si el violín no ayuda más Mami la galaxia les mostrará Y si la galaxia brilla con fulgor Podrán observarla con amor Calma pequeños duerman bien En mis brazos los arrullaré Miren las ovejas con atención Mientras yo canto esta canción Cuando despierten aquí estaré No tengan miedo mis bebés Buenas noches pequeños bebés Chicos el receso terminó Jugar afuera fue muy divertido hoy Esperen un poco Antes de volver a clase Es muy importante que laven sus manos ¿Pero por qué? Déjame decirte Lava lava ya toma suciedad Las manos hay que lavar limpios hay que estar Cuando afuera estás Sé que no los ves Más no hay que olvidar Germenes por doquier En cualquier lugar Ellos pueden estar Por eso hay que lavar Las manos al entrar Lava lava ya no más suciedad Las manos hay que lavar Limpios hay que estar Jabón Agua Burbujas Enjuaga Jabón Agua Burbujas Enjuaga Si del piso la basura levantar Algo te ensució Tus manos al lavar En el baño las manos hay que lavar Y no hay que olvidar Esta canción cantar Lava lava ya no más suciedad Las manos hay que lavar Limpios hay que estar Jabón Agua Burbujas Enjuaga Jabón Agua Burbujas Enjuaga Adiós maestra Muchas gracias Nos vemos Recuerden Laven bien sus manos Chicos la cena estará lista pronto No olviden lavar sus manos Si a la escuela vas Te tienes que proteger No tienes que olvidar Germenes por doquier Te puedes enfermar Si no te cuidas bien Ellos pequeños son Y no los puedes ver Lava lava ya no más suciedad Las manos hay que lavar Limpios hay que estar Jabón Agua Burbujas Enjuaga Jabón Agua Burbujas Enjuaga Si al perro tu Acariciaste ya Tus manos a lavar Pues gérmenes ya hay Después de pintar Y antes de cenar No debes olvidar Tus manos a lavar Lava 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 ya no más suciedad Las manos hay que lavar Limpios hay que estar Jabón Agua Burbujas Enjuaga Jabón Agua Burbujas Enjuaga La comida está lista Genial Muero de hambre Y nuestras manos nunca estuvieron más limpias Bien ustedes dos es hora del baño Wendy puedes ayudarme a preparar a los gemelos para su ducha Sí mamá Vengan aquí pequeños El baño puede ser muy divertido Aprenderán como hacerlo Hora del baño Es el tiempo de la diversión Haremos burbujas Con cuidado No corran Scrobatop 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 En la bañera En la bañera Scrobatop 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 En la bañera En la bañera Creo que está funcionando mamá Lo ven chicos La hora del baño es divertida Buen trabajo Wendy Ahora tenemos que enjuagar y limpiar Hora del baño Vamos a enjuagar y a limpiar Vamos a limpiarte Todo el cuerpo hasta que brilles Lávate con shampoo hasta que estés limpio tú Tus ojos debes cerrar O te puede hacer llorar Scrobatop 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 En la bañera En la bañera Hora del baño Con el pato pueden jugar La hora del baño Pueden lavar y jugar Usa esponja y jabón Para lavar el camión No olvides enjuagar Una vez y otra vez más Scrubadop top 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 En la bañera, en la bañera Scrubadop top 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 Scrubadop top 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 En la bañera, en la bañera ¡Lo hicimos mamá! ¡Los gemelos lucen felices y limpios! No lo hubiera hecho sin ti Wendy Ahora el próximo reto es poner a los gemelos en la cama para dormir Oh mamá, no sé si podré hacerlo Oh Carol, ¿estás bien? Chicos o chicos, vengan aquí Al caer mi rodilla herí Me siento triste, no sé qué hacer Que me deje de doler No estés triste, no hay que llorar Los Bumbaris te van a ayudar Si te duele mucho, estaremos aquí Si te duele mucho, no debes temer Si te duele mucho, cuidaremos de ti Tus amigos están aquí Chicos o chicos, no, no, no El tobogán mi dedo lastimó Me siento triste, no sé qué hacer Que me deje de doler Que me deje de doler Si te duele mucho, estaremos aquí Si te duele mucho, no debes temer Si te duele mucho, cuidaremos de ti Tus amigos están aquí Tus amigos están aquí Chicos o chicos, vengan, vengan Me duele medio un golpe en la oreja Me siento triste, no sé qué hacer Me siento triste, no sé qué hacer Que me deje de doler No estés triste, no hay que llorar Los Bumbaris te van a ayudar Si te duele mucho, estaremos aquí Si te duele mucho, no debes temer Si te duele mucho, cuidaremos de ti Tus amigos están aquí Tus amigos siempre están aquí Vaya chicos, ¿dónde estamos? Sí, ¿qué lugar es este? ¡Les miré! Ven aquí, te llevaré Muchos monos vas a ver Un elefante, un tucán Antílapes te saludarán Mi canción has de escuchar Acaba de comenzar Un rugido sonará Rinoceronte y mucho más En la selva Esta es la selva ¡Wow! ¡Me encanta aquí! ¡Sí! ¡Esta es la selva! ¡Wow! ¡Uh, uh, la selva! ¡Amo la selva! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! Oigan chicos, vengan a ver Tigre Jirafa ¡Ah, una cebra montar! Todos contigo jugarán Y por tu amabilidad Ellos no te morderán En la selva ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Es la selva! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Esta es la selva! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Amo la selva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amo la selva! Las hojas verdes, el agua azul Lo mejor aquí eres tú De árbol en árbol saltarás Donde nada el caimán Hipopótamos verás ¡Gorila! ¡Chita! ¡Un oso gigante! Serpientes por todas partes Y por tu amabilidad Ellos no te morderán ¡Esta es la selva! ¡Oh, Dios! Nunca había visto criaturas Tan geniales y coloridas Definitivamente la selva Es mi nuevo lugar favorito Sabía que lo aprenderías O tal vez tú ya lo sabías En la selva hay acción El tucámbula alto Y hay persecución Divertirte hasta el final La canción va a terminar El rugido ya sonó El rinoceronte ya corrió ¡En la selva! ¡Uh! ¡Oh, sí! ¡Esta es la selva! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Amo la selva! ¡Uh! ¡En la selva! ¡Ah! ¡Oigan, chicos! ¡Miren estos lindos patitos! ¡Jamás había visto unos patitos Que se vieran tan geniales! ¡Yo tampoco! ¡Oigan! ¡Hay cinco patitos! ¡Como cinco pequeños boom bodies! ¡Ja, ja, ja, ja! Parece que la mamá pato Tiene mucho trabajo ¡Ya sé! Sigamos a la mamá pato Y ayudémosla a cuidar A sus cinco patitos ¡Gran idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Será muy divertido! Cinco patitos se fueron a nadar Por la colina y más allá Su mamá dijo cua, cua, cua Y solo cuatro pudieron regresar Uno Dos Tres Cuatro Oigan Oigan, ¿a dónde se fue el quinto patito? No tengo ni idea Pero yo voy a encontrarlo Buena idea, Nico Cuidaremos a los otros cuatro Cinco patitos ¿A dónde van? A su mamá van a preocupar Cuatro patitos fueron a acampar Por la colina y más allá Su mamá dijo cua, cua, cua Y solo tres pudieron regresar Uno Dos Tres Y ya ¿Qué? ¿A dónde se fue el cuarto patito? Pero si estaba justo aquí Todos tranquilos Yo iré a buscarlo ahora Está bien, Wendy Está bien, Wendy Buena suerte Cinco patitos ¿A dónde van? Entre las nubes van a volar Tres patitos salieron a volar Por la colina y más allá Su mamá dijo cua, cua, cua Y solo a dos vio regresar Uno Dos Dos ¿Qué pasó? Oh, oh No otra vez Ahora, ¿a dónde se metió ese tercer patito? Voy a buscarlo Ve y tráelo, Mark Cinco patitos ¿A dónde van? A su mamá no deben preocupar Dos patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Su mamá dijo cua, cua, cua Y solo un patito vio regresar ¡Uno! ¿Uno? ¿Uno? ¡Qué horror! No es posible Ahora, ¿a dónde se habrá ido el segundo patito? Voy a encontrarlo, Nathan Tú espera aquí Está bien Cinco patitos ¿A dónde van? Entre las nubes van a volar Oh, oh Solo queda un lindo patito No te preocupes, mamá pato Estoy seguro de que los boombudis los encontrarán Y todos volverán pronto Solo un patito a correr salió Y el pequeño no se perdió Su mamá dijo cua, cua, cua Los cinco patitos ya están con mamá Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Volvieron! ¡Muy bien! Cinco patitos volvieron a jugar Rincan y bailan sin parar Su mamá dice cua, cua, cua Feliz de verlos regresar Los cinco patitos y los cinco pequeños boombudis volvieron a casa Sí, pero creo que la pobre mamá pato necesita dormir Oigan, juguemos a la familia escondida Yo seré la mamá y Mark, tú puedes ser el papá De acuerdo, hay que esconderse y mantenerse quietos como ratoncitos ¡Shh! 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 Mami dedo, mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, me encontraste tú Papi, te encontré Sí, me encontraste, me atrapaste Ahora es tu turno de esconderte De acuerdo Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y te quiero mucho Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y te quiero mucho Mami, parece que te encontré y te atrapé demasiado rápido Eso parece, me atrapaste Ahora encontremos a alguien más Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, justo atrás de ti ¡No puede ser! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, justo frente a ti Así es, creo que te atrapé, hermano Sí, me atrapaste Ahora buscaré a otra persona Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Me encontraste tú! Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Hermana, ya te encontré Ay, por supuesto que sí, lo hiciste Ahora iré a buscar a alguien más Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Y visto de azul Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Y visto de azul Te encontré, pequeño bebé Exactamente, yo soy el bebé Ahora, parece que ya encontramos a todos Ok, Wendy, demasiado tiempo viendo televisión Es tiempo de hacer algunas labores Pero, mamá, no quiero No, no, no discutas conmigo, Wendy Todos tenemos responsabilidades A la escuela debes ir La piscina es de limpiar Obedeces sin chistar Me tienes que ayudar Yo no quiero a la escuela ir Yo no quiero la alberca limpiar Yo no quiero obedecer Yo quiero jugar Wendy, no seas desobediente Pero, mamá, siempre me dices Es que hay que pedir las cosas por favor Cuando quieres que te hagan caso Buen intento, Wendy Soy tu mamá, siempre tienes que obedecer La habitación vas a limpiar La escoba vas a utilizar No me hagas enfadar Ayuda a tu mamá Yo no quiero mi cuarto limpiar Yo no quiero mi cuarto limpiar Yo no quiero la escoba usar No te quiero molestar No te quiero molestar Solo quiero jugar Hora de hacer la tarea Yo no quiero Después a la cama Yo no quiero Come las verduras Yo no quiero Dobla tus jeans Yo no quiero Lee un libro Yo no quiero Sé muy buena Yo no quiero Lava tus dientes Yo no quiero Después a dormir Dije que no quiero Dije que no quiero Yo no quiero Verduras comer Y los jeans No quiero doblar Solo quiero Verte ve Y libre quiero ser Ok, esto ya no puede ser ¿Qué voy a hacer contigo? Ya sé El pastel vas a comer Y despierta estarás Divertirte y verte ve Hazlo por mamá Yo no quiero Tu pastel No ver el amanecer Yo no quiero Verte ve Libre quiero ser Oye mamá Me pusiste una trampa Yo sí quiero hacer Todo eso Bueno, qué mal ¿No es cierto? Tal vez deberías Escuchar primero Y tal vez Crecer no sea tan difícil Después de todo Tienes razón mamá Lo siento Quiero ser obediente Esa es mi niña El parque de helado Por fin está abierto Entremos Y divirtámonos El helado Es mi postre favorito En todo el mundo Me pregunto ¿Cuántos sabores de helado Podemos probar? Averigüemoslo Nos encanta comer Mucho helado El mejor postre es Helado Sí ¿Qué sabor es el mejor Del helado? Nos fascina su dulzor Helado Sí El mío Chocolate es Puesto en un cono Lo quiero comer Siempre comerlo bajo el sol Es la mejor opción El chocolate me encanta a mí Nos encanta comer Mucho helado El mejor postre es helado Sí El mío De galleta es Mientras más lento Comas Más te va a durar Es rico Cremoso El más delicioso Por eso lo elijo Sin dudar Sí Qué sabor es el mejor Del helado Nos fascina su dulzor Helado Sí El mío De menta y chispas Elegí Un cohete de sabores Me sacará de aquí Crujiente Y dulce Especial para mí Disfruto con amigos Y me hace feliz Nos encanta comer Mucho helado El mejor postre es helado Sí El mío Es de vainilla Con deliciosas bananas Dicen que no es normal Pero no sabe mal Vainilla Siempre voy a elegir Qué sabor es el mejor Del helado Nos fascina su dulzor Helado Sí El mío De fresa Elegí Es rosa Y muy lindo Hay mucha magia aquí Lo puedes probar Y te hará volar Tiene un sabor Fenomenal Nos encanta comer Mucho helado El mejor postre es helado Sí Ah, chingos Creo que comí mucho Ah, una araña Aléjese, señora araña Wow ¿Qué pasa, Carol? Las arañas son tan aterraduras No, no lo son No pueden hacerte daño Son pequeñas Y tú mucho más grande Pero son tan espeluznantes No, son amigables Y siempre se levantan cuando caen Mira esto Witsi, 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 Araña Por el tubo trepó Tinó la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y la lluvia secó Y Witsi, 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 Araña Otra vez subió Witsi, 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 Araña Witsi, 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 Araña Witsi, Witsi, Escala Witsi, 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 Escala No lo sé Todavía me parece un poco espeluznante No Solo está siendo ella misma Witsi, Witsi, Araña Por la puerta trepó Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y la lluvia secó Y Witsi, 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 Araña Otra vez subió Witsi, 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 Araña Witsi, 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 Araña Witsi, 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 Escala Witsi, Witsi, Escala Supongo que es un poco linda Seguro que sí Y ella siempre sigue escalando Witsi, 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 Araña Por el árbol trepó Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y la lluvia secó Y Witsi, 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 Araña Otra vez subió Witsi, 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 Araña Witsi, 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 Araña Witsi, Witsi, Escala Witsi, 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 Escala Witsi, 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 Araña Por el tubo trepó Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y la lluvia secó Y Witsi, 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 Araña Otra vez subió Witsi, 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 Araña Witsi, 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 Araña Witsi, 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 Escala Witsi, 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 Escala Tienes razón, Nico. Las arañas son geniales Así es. Y Witsy es mi amiga favorita de ocho patas ¡Hey, chicos! Juguemos Johnny Johnny si papá Yo seré el papá y ustedes los niños Suena divertido Sí, hagámoslo Johnny Johnny si papá Hoy faltaste no papá A tus clases no papá Date prisa Hey Johnny hey Johnny hey 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 Johnny hey Johnny hey 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 papá hey papá hey 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 papá hey papá hey hey Muy bien, Nico. Ahora tú serás el niño Como digas, papá ¡Jajaja! 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 Johnny Johnny si papá De travieso no papá Mentiroso no papá Sé buen chico ¡Jajaja! ¡Hey Johnny hey Johnny hey hey! ¡Hey Johnny hey Johnny hey hey! ¡Hey papá hey papá! ¡Hey hey! ¡Hey papá hey papá hey papá! ¡Hey hey! ¡Sí! ¡Maravilloso! Genial Genial ¡Jajaja! ¿Qué les parece si lo hacen juntos esta vez? Está bien, Nico seremos hermanos Genial, yo siempre quise un hermano ¡Jajaja! ¡Jajaja! Py ви Johnny Johnny si papá No peleen No papá Le robaste No papá Siempre amigos ¡Siempre así! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! Johnny, Johnny Sí, papá Molestas a tu hermano No, papá Tomas sus juguetes No, papá ¡Siempre amigos! ¡Siempre así! ¡Fantástico! ¡Hola, chicos! ¿Quién quiere un helado? ¡Yo, yo, yo! ¿No se te olvida algo, Nathan? Las palabras mágicas ¡Por favor y gracias! ¡Ups! Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Mamá, un rico pastel preparó Demasiado tiempo le llevó Antes de ir tomarlo Yo la abracé Y dije lo mejor Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Por favor y gracias Por favor y gracias Un gran regalo trajo mi papá Era algo muy lindo en verdad Quise decir algo con gran emoción Y dije lo mejor Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Por favor y gracias Dilo y educado serás Por favor y gracias Por favor y gracias Con un cometa mi amiga jugó Emocionada mi mirada atrapó Le sonreí y con gran emoción Le dije lo mejor Por favor y gracias Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Por favor y gracias Por favor y gracias En mi clase estaba poniendo atención Cuando una emergencia me inquietó Así que pedí permiso para salir Y dije lo mejor Y dije lo mejor Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Por favor y gracias Por favor y gracias Por favor y gracias Adiós mami Me pregunto con quién Podría encontrarme al caminar Oh, espero ver a los Boop Boys en el camino Pronto lo averiguaré Por la calle al caminar Caminar, caminar Un amigo quiero ver Mira, es Nico Hola Una palmada y pisotón Pisotón, pisotón Una palmada y pisotón Hola, hola Me alegro de verte, Nico Yo también, Wendy Oye, me pregunto a quién más veremos hoy Vamos Vamos Riga Jig Jig a caminar Caminar, caminar Riga Jig Jig a caminar Hola, hola Por la calle caminar Caminar, caminar Un gran amigo quiero ver Mira, es Nathan Saltar muy alto y caer Y caer Y caer Saltar muy alto y caer Hola, hola Hola, Nathan Qué sorpresa tan encantadora Me alegro de verlos, amigos ¿A quién más veremos? Llegamos adelante y averigüemos Riga Jig Jig Voy a saltar Voy a saltar Voy a saltar Riga Jig Jig Voy a saltar Hola, hola En la calle caminar Caminar, caminar Caminar A un gran amigo encontrar Mira, es Carol Nuestros brazos ondular Ondular, ondular Nuestros brazos ondular Hola, hola Me da mucho gusto verte, Carol Yo también me alegro de verlos, chicos Oigan Ahora somos cuatro de los cinco amigos Espero que encontremos al que falta Riga Jig 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 Ahora estamos los cinco, muy bien juntos. Sí, sigamos adelante y veamos qué otras aventuras están por venir. De acuerdo. Sí, el mundo es todo nuestro. Riga, chik, chik, y a caminar. Caminar, caminar. Riga, chik, chik, y a caminar. Ya nos vamos. Muy bien, muchachos. Tomen sus maletas. Iremos el viaje al espacio. Es un pequeño paso para el hombre. Increíble. Genial. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Somos planetas, planetas, viviendo en el espacio. Somos diferentes y resplandecientes. Somos planetas, planetas, ¿cómo estás tú? Muy grandes y pequeños. ¿Cuál eres tú? Yo soy Mercurio. Solo mírame. Estoy más cerca del sol. No tengo luna, pero sin duda soy el más veloz. Somos planetas, planetas, ¿cómo estás tú? Muy grandes y pequeños. Muy grandes y pequeños, ¿cuál eres tú? Soy Venus. Y soy conocida como la gran estrella matutina. Estoy a 11,000 kilómetros de ti y eso no es muy lejos, ¿o sí? Somos planetas, planetas, ¿cómo estás tú? Muy grandes y pequeños, ¿cuál eres tú? Yo soy la Tierra, me conoces bien. Justo estoy debajo de tus pies. Caminas sobre mí durante toda tu vida. Sabes que soy sensacional. Somos planetas, planetas, ¿cómo estás tú? Muy grandes y pequeños, ¿cuál eres tú? Yo soy Marte y soy muy rojo. Tengo cráteres y volcanes a mi antojo. Y si no cuido de ellos, podrían hacer erupción. Somos planetas, planetas, ¿cómo estás tú? Muy grandes y pequeños, ¿cuál eres tú? Yo soy Júpiter, el más grande y el más fuerte de todos los que hay. Estoy hecho de gas y si te preguntan, diles que soy fenomenal. Somos planetas, planetas, ¿cómo estás tú? Muy grandes y pequeños, ¿cuál eres tú? Soy Saturno, obsérvame bien. Sé que te gustan mis anillos. Puedes verme con un telescopio si quieres espiarme un poco. Somos planetas, planetas, ¿cómo estás tú? Muy grandes y pequeños, ¿cuál eres tú? Yo soy Urano. ¡Guau, qué vista! Soy un planeta como tú. Tengo muchos tonos de azul. Mira en tus libros con exactitud. Somos planetas, planetas, ¿cómo estás tú? Muy grandes y pequeños, ¿cuál eres tú? Yo soy Neptuno y podría decir que soy el más lejano al Señor Sol. Soy gaseoso y muy azul. Y eso me hace tal y como tú. Somos planetas, planetas, ¿cómo estás tú? Muy grandes y pequeños, ¿cuál eres tú? Somos planetas, planetas, ¿cómo estás tú? Muy grandes y pequeños, ¡ahora ya nos conoces tú! ¡Bienvenidos al consultorio del doctor! ¿En qué podemos ayudarte hoy? ¡Oh! Venir a ver al doctor me pone muy nervioso. Bueno, si te portas bien, podríamos darte un regalo al final de la consulta. ¿Sí? ¡Oh! ¡Aquí voy! Un buen raspón me hice aquí. ¡Túap, túap! Fue cuando al árbol yo subí. ¡Túap, túap! No le hice caso a mi papá. ¡Túap, túap! Y no lo puedo remediar. Oiga, doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí. Es importante, ¡venga aquí! ¡Hay cura para mí! Doctor, usted es el mejor. Una paleta quiero yo. Doctor, ya quíteme el ardor. ¡Deme algo, por favor! Mi dedo gordo se lastimó. ¡Túap, túap! Jugué en la nieve y me dolió. ¡Túap, túap! Me estoy helando, ¡qué dolor! ¡Túap, túap! Una pastilla quiero hoy. Oiga, doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí. Es importante, ¡venga aquí! ¡Hay cura para mí! Doctor, usted es el mejor. Una paleta quiero yo, doctor. Ya quíteme el ardor. ¡Deme algo, por favor! En este brazo me hice un raspor. ¡Túap, túap! Cuando en la granja jugaba hoy. ¡Túap, túap! Las instrucciones ignoré. ¡Túap, túap! Y con el piso me golpeé. Oiga, doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí. Es importante, ¡venga aquí! ¡Hay cura para mí! Doctor, usted es el mejor. Una paleta quiero yo, doctor. Ya quíteme el ardor. ¡Deme algo, por favor! Doctor, doctor, la lección. Hoy muy clara nos quedó. Hay que cuidarnos y ahora sí. ¡El premio para mí! ¡Hey, chicos! ¿Qué dicen si vamos a una aventura hoy? ¡Sí! En el parque o el zoológico. Nathan, ¿puedes pedirle a tu mamá que nos lleve? No lo sé, chicos. Parece muy ocupada hoy. Vamos, Nathan. Queremos ir a jugar. Está bien. Lo intentaré. ¡Oye, mamá! Una aventura a jugar. No, no, no. Con plastilina a moldear. No, no, no. Unos dulces a disfrutar. No, no, no. Anda, mami. Dije no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, mami. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué no? Oh, chicos. Mi mamá no nos dejará ir a ningún lado. Oye, tal vez podré intentar preguntarle yo. Quizás eso ayude. ¡Gran idea! ¡Buena suerte! ¿Latar a saltarse? No, no, no. ¿Comer delicioso? No, no, no. ¿Jugar a los bolos? No, no, no. ¿Bajo el sol pasearse? Dije no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, mami. No, 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 que no. ¡Ay! ¡Es imposible! ¡Ey! ¡Déjenme intentar! No hay mamá que se pueda resistir a mi lindo encanto. ¡Aquí vamos! Podemos ir al cine. No, no, no. Una bebida helada. No, no, no. Una pijamada. No, no, no. ¿Con Robert divertirme? Dije no. ¿Un helado disfrutar? No, no. ¿Afuera a fútbol jugar? No. ¿Desvelarnos hasta tarde? Claro que no. Al menos salir al parque. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, mami. No, 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 no. ¿Qué no? Bueno, supongo que eso es todo. No habrá aventura esta vez, chicos. Oh, chicos, he terminado mis tareas. ¿Quién quiere un helado? De verdad, increíble. Gracias, mamá.